Muy bienvenidos a todos, bienvenidos a todos a la mano tecno, soy Gonzalo Alarcón y hoy les voy a mostrar dos parlantes espectaculares de Stromberg. Estamos hablando más precisamente de lo que tengo acá arriba de la mesa, el Stromberg Glossy, un parlante de 20W RMS y el Stromberg Hopper, un parlante que es ideal para una familia, para hacer karaoke, para transportar a todos lados. Y aparte acá como pueden ver tengo también unos auriculares que al final del video les voy a contar por qué tengo estos Stromberg Shard. Para aquellos que me siguen en Instagram ya vieron un poco el unboxing cuando me llegó la caja de Stromberg, pero acá les voy a contar mis conclusiones después de haber utilizado estos productos durante casi dos semanas. Así que les voy a contar más o menos las características, mis impresiones de los productos, también les voy a contar para qué usuario creo que es cada uno de los parlantes, qué es lo que recomendaría yo. Así que arranquemos. Muy bien, arranquemos con este parlante que tengo acá arriba de la mesa que es el Stromberg Glossy. La verdad es un parlante que me gustó mucho y les comento que lo estuve utilizando en el local, en mi negocio, como el parlante principal que le daba música a todo el negocio, que tiene una batería que se la recontra banca. Ahora les voy a contar bien las especificaciones. Pero voy a hacer un paréntesis acá para decirles que el auricular que vieron en la presentación del Stromberg Shard se va a estar sorteando en mi Instagram. Así que súper invitados a seguirme en Instagram, donde estoy haciendo últimamente varios sorteos, varias marcas que estuvieron mandando regalitos para ustedes. Así que invitados a seguirme en Instagram, búsqueme como La Mano Tecno y participen. Excelente. Ahora sigamos con el parlante, parlante Glossy. Lo primero que vamos a hacer es prenderlo para que vean algo que realmente sorprende cuando lo prendes. Obviamente ustedes no van a sentir lo que yo siento acá al encenderlo, porque no se puede transmitir, porque el parlante con el que están escuchando es el parlante de su teléfono. Pero realmente créanme que suena... ...estruendorosa. Bueno, encendemos. Stromberg, el sonido de la gente. No sé qué les parece, ¿eh? Eso estaba a medio. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que decir cuando vamos, cuando lo vemos estéticamente, la verdad que es un parlante que me gusta mucho. Creo que es un parlante súper liviano, súper, súper liviano, que realmente cumple muy bien estéticamente. Me gusta mucho. Un diseño bastante sobrio. Si bien tiene unas luces acá a los costados, realmente se lo ve sobrio, ¿no? No es algo que intervenga mucho en la vista, sino que es simplemente un detalle. Las luces. O sea que estéticamente pasa. Y después el tema de la portabilidad es... Miren, lo estoy agarrando con un dedo. Es súper, súper portátil. Así que la verdad que bien en ese aspecto. Estamos hablando de 120W RMS. Segundo lugar, vamos a hacer un pequeño unboxing. Contar un poco cómo viene, ¿no? Cuando abrimos la caja, viene el parlante. Y acá nos trae una bolsita que trae tanto su manual como su control remoto. Obviamente con una tirita acá que tenemos que sacar para que se puede empezar a utilizar. Que es una tirita que viene acá. A ver si se llega a verse. Ahí está. Sacamos y ahí va a hacer conexión con la pila. Así que tenemos el control remoto. Tenemos su cargador, que sería el cablecito de carga. Lo pueden cargar con la computadora. O con cualquier cargador que sea de 5V. Con cualquier cargador de celular de 5V va a andar bien. Recuerden que sean originales. O si no que sean de buenas marcas. Como anteriormente he mostrado acá en el canal. Otras marcas que realmente cumplen con lo que prometen en cuanto a voltaje y amperaje. Así que tengan en cuenta eso nada más. Pero pueden usar cualquier cargador que sea de 5V. Cablecito. Y su manual. Siempre, siempre recomiendo. Si no conocen de tecnología. Si no conocen de este tipo de parlantes. Que en general este tipo de parlantes tiene un uso bastante similar. Pero si no conocen, bueno, miren el manual. Realmente no lleva nada de tiempo. Como pueden ver. Es una hojita. Y nada más. Y nos cuenta absolutamente todos los detalles de cómo conectarnos. De cómo emparejarnos al producto. Así que bueno, recomendado que lean ese manual. Pero bueno, cuando doy la vuelta. Lo primero que vemos grande. Que sobresale. Es su control de volumen. Que cuando lo encendemos. Vemos el estruendoroso. ¿Estruendoroso? Si, eso. Sonido muy fuerte. Es el Stromberg. Sound de vivo. Después vemos que tiene una entradita. Micro USB. Tenemos los distintos botones. Pero principalmente lo que vamos a ver. Es un conector. 6.3 milímetros o 6.5. Para conectar un micrófono o la guitarra. Es decir que lo podemos usar como amplificador. Por lo que estoy viendo. Y después tenemos una fichita. 3.5 milímetros. Que va a servir para conectar de manera auxiliar. Digamos de modo auxiliar. De modo line. A la computadora por ejemplo. O al celular por cable. Así que muy importante. Porque uno de los modos. Es que podemos conectarlo por cable. A una computadora. Si queremos pasar música. Como lo he tenido en el local. Conectado de esa manera. Después. Lector de tarjeta. Después tenemos. El lector USB. Para conectar un PC. Si tenemos un pendrive. Y después. El resto de los botones. Tenemos el principal. Que es input. En donde vamos a ir. Pasando de un modo a otro. Es decir. Podemos pasar. Desde bluetooth. Que es por lo que la mayoría de la gente. Lo va a utilizar. Después tenemos el modo line. Después tenemos el modo. Vamos a pedir. El FM. Que suena muy muy fuerte. Yo lo tenía al tope. Después el line. O sea. Bluetooth. El FM. El line. Y. Bluetooth nuevamente. Esos son los tres modos. Que hay. Para utilizar. El. Stromberg Glossy. La verdad que me parece un parlante. Muy completo. Y que sirve tanto. Para. Cualquier familia. Creo que es algo. Que tiene que tener. Una familia. En sus casas. ¿Por qué? Porque. Primero. Es un parlante que se lo nota. De muy buena calidad. Segundo. Es portátil. Si te vas de vacaciones. Si te vas a la playa. Si te vas a la plaza. Si te vas a tu costanera. A tu ciudad. Donde sea. Lo podés trasladar. Pero con un mínimo esfuerzo. Y vas a tener una gran calidad de sonido. Así que. Muy recomendado. Para todos. Para cualquier familia. Llevarse este parlantito. También. Por ejemplo. Como en mi caso. Un local. De dimensiones bastante amplias. O dimensiones chicas. También puede llegar a servir. Porque te da un sonido. Ambiente. De muy muy linda casa. Calidad. La verdad. Simplemente. Colocando un parlantito de estos. En un lugar. Que sea. Estratégico. Dentro del local. También. Sería. Algo muy copado. También. Para gente. Que toca la guitarra. Para gente. Que le gusta el karaoke. En la casa. La verdad. Que es un parlante. Super. Completo. Y de muy. Muy buena calidad. Me encantó el sonido. Así que. Super recomendado. Recuerden. Que si lo quieren comprar. Voy a dejar el link. Abajo de la página. Stromberg. Directamente. Ahora. Sigamos. Con el otro parlante. Excelente. Ahora pasemos al otro parlante. Que nos trajo. Stromberg. Que nos mandó. Que es el Stromberg Hopper. La verdad. Un parlante. Glossy. Dije que era sobrio. Este es pintoresco. La verdad. Que me encantó. Me encantó. Y de hecho. Lo primero. No sé si vieron las historias de Instagram. Pero lo primero. Cuando llegó. Mi hija. De 5 años. Me dice. Ese es para mí. Me lo regalaste para mí. O sea. Es un. La verdad. Un regalo ideal. También para las familias. ¿Por qué? Porque tiene. Viene con micrófono. De regalo. Para karaoke. Bueno. A modo de unboxing. También. Les cuento un poco como viene. Viene con este micrófono. Para karaoke. Ahora lo vamos a estar probando. Viene con la cintita. También como para trasladar. Y llevar colgado. Super liviano. Y cómodo. Para trasladar y llevar a todos lados. Así que. Muy copada la cintita. Con el logo de Stromberg. ¿No? La verdad. Muy. Muy linda. Muy linda. Y cómoda. Y de buena calidad. Se la nota. Después. Tenemos. Obviamente. El panelcito. Tenemos unos stickers también. Que nos mandan de regalo. Como para agregar en algún lugar. En un escritorio. En la pieza. Lo que sea. Que está bueno. La verdad. Es una marca con mucha onda. Con mucha estética. La verdad. Me gusta mucho eso. Bueno. Después de eso. Todos los manualcitos. Y el cable de carga. Que esta vez. En vez de ser micro USB. Tiene un pin. No me acuerdo. Como se llama. Si pin fino. O qué. Así que. Tengan cuidado con esto. Se puede conseguir. Pero no es tan fácil. Como el micro USB. Y también. La carga. Es de 5 volts. O sea. Que cualquier cargador. De buena calidad. Lo mismo que les dije. En el glossy. Esto. O la compu. O un cargador. De buena calidad. De 5 volts. Así que. Nos viene. Con el manualcito. Con el cargador. Con el cable. Con el micrófono. De regalo. Y la cintita. Para trasladar. Vamos a sacar un poco. Esto. Y vamos a contar un poco. Las características. Que nos trae. Este hermoso. Parlante. Strongberg. Que incluso. Hasta este detalle. La verdad. Que yo lo tengo que decir. Viene con. Acá la marca. Está todo. Totalmente en relieve. Bueno. Para. Vamos a encenderlo. A ver como es. Muy. Muy copado. Me encanta. Como inician. Los parlantes. Strongberg. Me gusta eso. Que vemos acá. Vemos el control de volumen. El control de volumen. De. Tanto. El micrófono. Como la guitarra. Porque tenemos doble entrada. Que sirve. Tanto para micrófono. Como para guitarra. Las dos. O sea que podemos cantar. Dos personas. Hacer karaoke acá. Así que está buenísimo. Después tenemos. Para configurar el eco. Ahora vamos a estar probándolo. Configurar. Distintos configuraciones. De ecualización. Para aquellos que les gusta. Escuchar rock. Por ejemplo. O lo que sea. Tenemos. El lector USB. El lector de tarjeta. Entrada auxiliar. También para usar por cable. Entrada 3.5. Y después tenemos todos los. Con botones de manejo. Tanto los modos. Como teníamos hoy. Inicia en bluetooth. Después tenemos. Para ir cambiando. Tenemos para cambiar. A bluetooth. Nuevamente. Ajá. Y a line. No. Porque no tenemos conectado. Si tenemos conectado. Un cable acá. Va a detectar. Que estamos. Tenemos otro modo. Que es el line. Y luego. Tenemos los botoncitos. Para pasar. Para pasar la música. Para play y stop. ¿Verdad? Vamos a probar el micrófono. A ver. Que tal es. Este micrófono. Nos viene ese. Un cable bastante largo. Bastante largo. Como pueden ver. O sea que. No vamos a sufrir de. Si queremos caminar. Para hacer karaoke. No vamos a sufrir. Porque es bastante largo. Calculo que debe ser más de 2 metros. Ahora voy a leer bien el manual. Un encendido. Un botón de encendido acá. On off. Y vamos a conectarlo. A ver. Que onda. Es esto. A ver. Vamos a conectarlo acá. Y vamos. Apá. Lo tenía bastante alto. Lo volumen. Para un cachito. Podemos sacar. Con el botón de eco. Ir cambiando. A ver. Eco 3. Eco 4. Como pueden ver. Suena. Eco 0. Hola. Si. Hola. Estoy hablando. Y probando. Que no tengo eco. Eco 1. Eco 1. Me parece que está bueno. Eco 1. Eco 1. Eco 2. Eco 2. Y de nuevo. Al eco 3. Bueno. Depende como les guste. El eco a veces disfraza un poco la voz. Si quieren hacer karaoke. Así que. Vamos a volver a eco 0. La verdad. Escuchen. A ver. Ustedes no pueden sentir o escuchar realmente como yo estoy escuchando. Pero realmente suena muy muy bien. Me gusta mucho. Es un parlante que me convence mucho. Porque aparte te viene. Bueno. Voy a apagar esto y voy a dejarlo acá. Aparte de que está bueno. Te viene con un micrófono de regalo. Con el cual vamos a poder estar haciendo karaoke directamente. No tenemos que salir a comprar otro micrófono. Si queremos hacer karaoke con otra persona. Lo podemos hacer. Así que está genial. Genial. Por ese lado. Que nos venga de regalo. Y por otro lado. Estamos hablando también de otro parlante. A muy muy buen precio. Si lo quieren comprar. Les voy a dejar nuevamente el link abajo. Voy a decir. El Glossy y el Hopper. Voy a poner link para comprarlo. Van a ir directo a la página de Stromberg. Que obviamente. Es la página más barata del mercado. Porque es Stromberg directo. Así que otro parlante que supera mi prueba. Es un parlante obviamente para un hogar. Para una casa. También servía para un negocio. Pero yo personalmente. Me lo voy a quedar para casa. Para casa. Porque mi nena era lo primero que dijo. El regalo para mí. Esto. Bueno. Le llama mucho la atención. Gusta mucho para chicos. Para adolescentes. Para pasear. Para todo. La verdad que son parlantes completos. Para el hogar. Así que vamos a seguir con lo otro que nos vino. De regalo. Que es esto que está acá. Es un auricular. El auricular Shard. Stromberg Shard. El otro día me preguntaron en una historia en Instagram. Yo los viernes hago historias en donde cuento. Dejo que la gente me haga preguntas. Y voy respondiendo durante el día. Todo viernes y sábado respondo preguntas. Me decían. Gonzalo. Que auricular. Barato me dijeron. Pero yo lo llamaría económico. Me recomiendas para utilizar. Para comprar. Que no me salga caro. Esto papá. Stromberg Shard. Muy buen sonido. Me gustó el plástico. Me gustaron los graves. Muy buen. La verdad que es un auricular completo. Principalmente. Bueno. Que podemos decir de este auricular. Como todos los auriculares. Tiene como para agrandarse la cabeza. Tiene acá. Goma como para que sea más cómodo. Que nos quede más cómodo. En la cabeza. Obviamente. Resulta muy cómodo al pasar las horas. Tiene muy buenos golpes. Como les venía diciendo. Ficha 3.5. Obviamente. No es. Bluetooth. Y si lo queremos llevar. A todos lados. Es. Obviamente. Retractil. Y nos queda así de chiquito. Lo guardamos en la mochila. Y seguimos. Andando. Así que. Me parece. Un auricular súper recomendable. Y tan recomendable. Me parece. Que. Largamos sorteo. Obviamente. Si querés participar en el sorteo. Como les contaba hoy. Vayan a mi Instagram. Que está buenísimo. Ahí les cuento las novedades. Las cosas que voy haciendo. Los viernes me pueden preguntar. Todo lo que se viene en el canal. Bueno. Todo está en el Instagram. Así que. Si quieren participar de los Stromberg. Y ganarse. Estos auriculares espectaculares. Que tenemos que agradecer. A la gente de Stromberg. Que nos mandó todo esto. Para ustedes. Bueno. Vayan a participar del sorteo. Que está la publicación. Obviamente. Fíjense en la descripción. Que yo voy a decir. Hasta qué fecha. Es el sorteo. Después de esa fecha. No pueden participar. ¿No? Obviamente. Porque me ha pasado en otro sorteo. Ya saben mi opinión. Quiero saber las usas. Si ya lo conocen al parlante. Por qué llegaron acá. Déjenme comentarios. De lo que sea. Pero déjenme algún comentario. Ahí abajo. Y ya me tengo que ir despidiendo. Les mando un saludo gigante. Soy Gonzalo Larcón. Esto es La Mano Tecno. Hasta el próximo video. Ah. Pará, pará, pará. Pará un cachito. También les recomiendo. Aparte me sigan en Instagram. Estoy en Twitch. Y aparte ahora en el canal nuevo de juegos. O sea que. Si vos querés juegos. Anda a La Mano Juega. Que te voy a dejar abajo en la descripción. En el canal secundario. Que hablamos solamente de juegos. Los tutoriales. Etcétera, etcétera. Gameplays. De todo en juegos. ¿Está? Ahora sí me despido. Te dejo por acá para que te suscribas. Y por acá te voy a dejar un video. Que seguramente te va a gustar. Chau. 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 Chau.